La rendición de cuentas es la capacidad de los ciudadanos a través de las instituciones de hacer responsables a los gobernantes de sus actos u omisiones en cualquier nivel. El acceso a la información, considero, tiene dos vertientes. La primera consiste en el derecho que tiene el ciudadano de conocer la información que generan los órganos públicos, cualquiera que ésta sea, teniendo como limitante la contraposición con otro derecho, y la segunda se relaciona con la obligación que tienen los propios órganos públicos de tener visible la información y presentarla de modo tal que sea entendible para cualquier ciudadano. instrumentos como el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables en un régimen democrático y son precisamente estos instrumentos los que se deben implementar para buscar fortalecer a una institución tan importante como lo es el poder legislativo. El poder legislativo del Estado de México no está exento de los problemas, por lo que se sugiere la implantación de mecanismos que permitan un fácil acceso a la información generada, la transparencia de sus actos y, eventualmente, una rendición de cuentas. La agenda legislativa está llena de pendientes y los legisladores no han estado a la altura de las expectativas, han sido más políticos que estadistas, rubros como el agrario y el económico no han sido ni siquiera materia de iniciativa, hecho alarmante si se está consciente de las condiciones que la ciudadanía guarda. El seguimiento al trabajo legislativo de la 55ª legislatura, desarrollado por la Coordinación de Investigación del Instituto de Estudios Legislativos del propio Estado, muestra cómo sí es posible implementar mecanismos de transparencia en los congresos, buscando cambiar la percepción que la ciudadanía tiene respecto de los integrantes de este poder, y al mismo tiempo lograr su fortalecimiento. El esquema aquí planteado podría ser tomado de referencia en otras legislaturas del país, ya que mediante esta clase de proyectos, cada día podemos aspirar a tener una democracia de calidad. Y fíjense ustedes, aquí yo hago mención de que pudieran tomar de referencia algunos estados del país, de hecho, ya lo empiezan a hacer. A través de la Asociación de Institutos de Estudios Legislativos, de la cual la presidencia la tiene el Estado de México, nos han solicitado este seguimiento al trabajo legislativo que desarrolló, precisamente, la Coordinación de Investigación del Instituto. se los hemos hecho llegar y algunos de los estados ya han obtenido resultados muy favorables, tales como los que nosotros obtuvimos con el seguimiento al trabajo de la 55ª legislatura. Después de este conjunto de reflexiones, lo que podríamos concluir es que nos encontramos ante situaciones sumamente complejas, cuyos múltiples ingredientes pueden evolucionar hacia distintas direcciones. Por lo tanto, no tendremos conclusiones definitivas. Tal parece que lo que está en juego en México, más que la naturaleza de su democracia, es su estabilidad. Lo que sí es un hecho, es que México se haya en ese tránsito a la democracia. Lo importante en todo ello, es que hagamos juntos algo para alcanzarla, y no nos quedemos de brazos cruzados, viendo pasar el tiempo sin alcanzar la tan anhelada meta. Con esto, yo terminaría y daría por concluida mi participación, y agradecerles su presencia, agradecer al Honorable Presidium, la oportunidad que me dieron el logro de haber conseguido algo que por muchos años ha sido un anhelo personal, fue algo buscado con mucho, mucho cariño, con mucho tesón, y es precisamente el de pertenecer a esta benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Por lo tal, por lo tanto, se los agradezco. Muchas gracias.